Un reto es un objetivo que supone un desafío compuesto de mucho brío y aquí estoy que me río porque te veo y despío y veo que vas tardío gozando un algarabío y siento escalofrío Un reto es una invitación al duelo, una provocación al revuelo, te reto a un duelo Si pierdes, te vas del pueblo No nos proponemos retos a lo largo de la vida Objetivos, sueños ideales que nos permiten ser reales y tener muchos metales y ponerle unos cuantos bozales al ver cómo alcanzo mis metas personales Un reto es una invitación al duelo, una provocación al revuelo, te reto a un duelo Si pierdes, te vas del pueblo Del pueblo, del pueblo, del pueblo Si pierdes, te vas del pueblo Del pueblo, del pueblo, del pueblo Si pierdes, te vas del pueblo Dime cuál es tu reto ¿Será bajar de peso o tener muchos pesos? Sin perder los sesos Te reto es por game Si pierdes, te vas del pueblo Eddy Station 3.0